Hola amigos, soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal donde tratamos diversos temas, principalmente enfocados a tecnología, regulación digital, prevención del agua de dinero, anticorrupción, compliance y algunos otros temas que de repente se nos antoja realizar. Hoy vamos a hablar acerca de la utilización de la red social Twitter, precisamente para realizar peticiones ciudadanas y la resolución que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto. Comenzamos. Seguramente conoces la plataforma, la red social denominada Twitter. Sí, la del pajarito azul, esa que compró Elon Musk hace algunos meses y que bueno, se volvió tendencia. Es importante que tú sepas que ha evolucionado, al menos en la regulación, la legislación mexicana, la utilización de Twitter. Principalmente en varios temas que ya estaremos platicando. Uno de ellos es el hecho de si un servidor público que utiliza tradicionalmente la plataforma, la red social de Twitter, puede bloquearte cuando no le gusta algo que tú le mencionas. Importante. Siempre y cuando lo hagas con respeto, que lo hagas de forma clara. Y esto tiene un fundamento en lo que es el derecho de petición consagrado en la Constitución Federal, en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo octavo constitucional. Entonces, ya platicaremos en otro video de este tema de, oye, ¿me pueden bloquear? ¿No me pueden bloquear? ¿Me tienen que desbloquear? ¿O qué procede? Pero dentro de esa misma plataforma, de esa misma red social, el día de hoy, que estamos grabando este video, primero de febrero del año 2023, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que es el más alto tribunal que tiene este país, ha emitido precisamente un pronunciamiento respecto a un juicio de garantías, un juicio de amparo indirecto que promovió un ciudadano. Específicamente ese ciudadano formuló tres peticiones a través de Twitter a la cuenta oficial del Ayuntamiento de la Alcaldía de Guadalajara, Jalisco. Y no fueron respondidas. Es decir, este ciudadano, en lugar de realizar por escrito, en un oficio tradicional, papel firmado por él, sus peticiones y presentarlas, ya sea vía digital, si existe el canal y el medio para hacerlo digital, o en algunos casos, en algunas dependencias, ayuntamientos o entidades públicas, ya lo puedes hacer por correo electrónico, un correo especialmente diseñado para recibir esas peticiones. En lugar de hacerlo así, decidió hacerlo a través de la red social, del Twitter. Obviamente, pues no le contestaron y entonces él lo que hizo fue irse a un juicio de amparo. La primera instancia que analiza estos juicios es el juez de distrito. Y en este caso, el juez de distrito negó el amparo, es decir, negó la protección de la justicia de la Unión, de la justicia federal, al considerar que ninguna ley, ninguna regulación, que era obviamente aplicable al ayuntamiento, contemplaba el hecho de que un ciudadano pudiera solicitar una petición formal a la autoridad a través de la red social. Básicamente consideraba que era un comentario que tú hacías, no una petición formal. Y entonces negó, obviamente, el hecho de que esa plataforma pudiera ser un medio para realizar peticiones formales de los ciudadanos a los entes que nos gobiernan. Sin embargo, el ciudadano, al no estar conforme con esta resolución, se va a lo que es el recurso, el recurso que continúa ante la autoridad superiora, que en este caso es el recurso de revisión de ese amparo y toca a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer. La sala realiza un análisis integral, íntegro del expediente. Y entonces, me voy a auxiliar aquí, lo voy a leer para no darte un dato erróneo. Básicamente, lo que ellos consideran es que el derecho de petición, que repito, se encuentra consagrado en nuestro artículo octavo constitucional a evolucionar. Y esa evolución, precisamente, del derecho de petición, pues, abarca las redes sociales. En este caso, abarca Twitter. Y entonces, ponen algunos requisitos para que sí se pueda utilizar la plataforma de Twitter para hacer peticiones ciudadanas. Entonces, te voy a explicar los requisitos que deben existir para que tú, como ciudadano, puedas utilizar Twitter para hacer consultas ciudadanas, peticiones ciudadanas. Primero, la respectiva autoridad debe ser titular de la cuenta en la que se formulan las peticiones. Tiene mucha lógica, porque si no es la titular, pues, obviamente, no le estás solicitando la petición a la autoridad que tú quieres hacer. Por lo tanto, verifica que la cuenta a la cual te estás dirigiendo, si es la cuenta oficial, no me refiero a que esté validada, que esté verificada. No, pero que sí sea la cuenta oficial de esa entidad o de esa autoridad. Segundo, esa autoridad haya habilitado normativa o institucionalmente el uso de esa red social como parte del ejercicio de su actuar público, es decir, en la práctica cotidiana. Si esa autoridad utiliza esa cuenta de Twitter para informar cosas, entonces sí la está utilizando como un medio de comunicación con el ciudadano. Y ojo, entonces ese medio de comunicación puede ser bidireccional, no unidireccional. Eso es importante. Tercero, que existen indicios de que el uso que esa autoridad da a la plataforma es el de captar y responder peticiones, entre otros fines. Y no nada más un uso mediático o simple diálogo con los particulares. Vuelvo al tema. Tenemos que demostrar que esa autoridad utiliza esa cuenta que es la oficial de forma bidireccional. Que sí le contesta a las personas, aunque sea con un mandame mensaje directo, con eso se puede demostrar que es bidireccional y que no nada más es meramente informativo, todo, porque existen cuentas que solo son de outbound, o sea, de salida de contenido. ¿Vale? Y el último, el cuarto. Y que lo externado por el particular, o sea, lo que tú le estás mandando, le estás enviando a la autoridad, sea claramente una petición y que no se entienda como un comentario o una opinión. Entonces, en ese sentido, lo que concluyó la primera sala, precisamente, y que lo da a conocer la Suprema Corte en el boletín de prensa 31 de acondar el 2023, dice que obviamente cumple y que es importante, el artículo octavo constitucional nos pide ciertos requisitos o características que debe tener el derecho de petición. Es decir, principalmente son dos. Debe ser pacífico y respetuoso. Si tu petición entonces sí se entiende que es una petición formal, o sea, si estás solicitando algo y no nada más es un comentario, que lo hiciste de forma pacífica y de forma respetuosa, que obviamente cumple con estos cuatro elementos que te acabo de explicar, entonces sí se configura una petición. Y por lo tanto, el día de hoy, la primera sala de nuestro máximo tribunal concedió la protección constitucional de la justicia de la Unión para que la autoridad responsable, en este caso del ayuntamiento que ya te mencioné, emita los acuerdos, o sea, los documentos formales de contestación que recaigan a cada una de las tres peticiones que le fueron formuladas a través de la red social. Y los notifique, ojo, te los va a notificar por la misma vía. Tú le pediste por Twitter, la autoridad te va a responder por Twitter, ¿sí? O bien en el domicilio señalado por el jejoso. ¿Lo ideal cuál es? Pues lo ideal es que cuando tú haces tu petición, pues pongas un domicilio, una cuenta de correo electrónico, tema, vas a tener con la privacidad de tus datos. Porque obviamente son datos que tú estás voluntariamente subiendo a una red social y por lo tanto, pues, tienen una característica diferenciada con lo que en este caso a las autoridades le señala la Ley General de Protección de Datos Personales en Posición de Particulares para las autoridades federales y las respectivas estatales para las autoridades locales. Pero tú no puedes pedir que tengan privacidad de tus datos por si tú mismo lo subiste a una red social que es pública para todo el mundo. Tendrás que considerar eso. Pero ellos te tendrán que contestar, ya sea de entrada por el mismo Twitter o en donde tú señalaste como datos para que te contesten. Y el plazo máximo es de tres días hábiles contados a partir de la notificación precisamente del file, ¿sí? Tal como lo señala el párrafo que dice, en ese contexto, la primera sala concedió a la protección constitucional para que la autoridad responsable evita los acuerdos que recaigan a cada una de las tres peticiones que le fueron formuladas a través de la red social aludida y los notifique por la misma vía o en el domicilio señalado por el quejoso en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la notificación. ¿Qué concluye este comunicado? Pues nos dice obviamente que la sala acotó la decisión al caso concreto, atendiendo al uso reiterado que el ayuntamiento, es decir, la autoridad responsable, le da todos los días o muy seguido a su plataforma, a su perfil de Twitter precisamente como vía para atender diversas peticiones. Lo hacen muchas entidades. Oye, fíjate que aquí hay una fuga de agua. Oye, este semáforo no funciona. Oye, fíjate que un policía me paró y te contestan. Entonces, realmente es un medio de comunicación institucional para con el ciudadano. ¿Quieres saber más de este tema? Bueno, pues se trata de la paro en la visión 245, diagonal 22. El ministro oponente fue Jorge Mario Pardo Rabollero y fue resuelto en sesión del 1 de febrero de 2023 por unanimidad de votos de la sala. Entonces, ya sabes entonces en qué casos la red social Twitter puede ser considerada como un medio idóneo y oficial para que tú como ciudadano le puedas hacer peticiones a la autoridad. Si te gustó este video, compártelo, por favor, dale like al video, suscríbete a mi perfil, nos ayudarás mucho a seguir generando este contenido. Yo soy David El Doc Merino y espero verte en la siguiente tarea.